¿Cómo no puedo tenerte? Solo me queda el consuelo de andar pensando tu nombre Y andar soñando tus besos ¿Cómo no puedo tenerte? Solo me queda el consuelo Y de noche cuando solo Si es que he dormido, te sueño No quisiera despertarme Para seguirte teñiendo No quisiera despertarme Para seguirte teñiendo Y si no puedo mirarme En tus lindos ojos negros Ando triste y me da rabia De estar tan cerca y tan lejos Y aunque no quiera decirlo Cada día más te quiero Cuántas veces sin querer Nos miramos en silencio Y entre tu mirar y el mío Queda en el aire un te quiero Y entre tu mirar y el mío Queda en el aire un te quiero Y aunque lejos yo me vaya Sabiendo que tiene dueño He de cantar esta zamba Para guardarte el secreto He de cantar esta zamba Para guardarte el secreto Y si no puedo mirarme En tus lindos ojos negros Ando triste y me da rabia De estar tan cerca y tan lejos Y aunque no quiera decirlo Cada día más te quiero Ooooooh 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 Watch the whole Gracias.